Hola, vamos a Piense. Lo que vamos a hacer ahora es condicionar el comportamiento del robot a la cantidad de luz que le llega por los dos sensores LDR, que son unas resistencias que su valor varía en función de la luz, cuanto más luz menos resiste, cuanto menos luz más resiste. Entonces, haciendo una lectura analógica, podemos saber si hay más o menos luz en uno de los dos ojos, porque vamos a trabajar con dos ojos, como los vamos a llamar. Entonces, habrá un ojo referente al motor A, que estará ubicado en el A0, otro referente al motor B, que estará en el A1. Esto es la parte física, o sea, cuando queramos actuar o leer, leeremos en ojo 1 o en ojo 2, y lo que leamos será lo que asignaremos a cuánta luz hay en A y cuánta luz hay en B, de forma que podremos decidir si le damos más potencia a un motor o más potencia al otro, en función de esto. Desde luego, seguimos teniendo aquí, pues, los pines de salida, tanto los de potencia como los de dirección. Hay una forma más pro de describirlas, espero que ya la tengáis hecha, si no, luego me consultáis. Y luego, en el loop, fijaros que es más bien pequeñito, primero es, oye, cuánta luz hay en un ojo en el A0, lo guardamos en light A, y la cantidad de luz que haya en el otro ojo, en el A1, pues lo guardamos en light B. Si la luz en A es más pequeña que en B, entonces va a hacer lo siguiente, va a haber más potencia en el motor 11, que creo que es el B, que en el motor A. Y si no, que es como se lee esta else, si no, si no sucede que B, perdón, que A sea más pequeño que B, sino al revés, entonces invertiremos los comportamientos. Lo que buscamos es que tenga una forma buena de moverse. Los ojos no es directamente coger la LDR, darle 5 voltios y enchufarla al detector, hay que hacer un divisor de tensión. Los dos aparatos que os he dejado son divisores de tensión, por eso no os preocupéis. Si os tenéis dudas, me consultáis y trabajamos sobre esto. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues bueno, ajustar estos valores a un comportamiento que sea suave, que sea bonito, que sea agradable. Y otro más que podéis hacer es hacer que los valores de lectura, que estos valores de cuánta luz hay en A y cuánta luz hay en B, oscilarán entre 0 y 1023, sean los que nos determinen cuánto le vamos a dar en cada PWM. O sea, que estamos usando Analog Write, estamos usando un concepto que se llama PWM, que os lo voy a explicar en directo mejor. De esa forma, podemos hacer que el ojo que vea más luz sea mucho más rápido en proporción a la cantidad de luz, o al revés, podemos hacer que sea lo lento que queramos. Entonces, de una forma, tendremos un seguidor de luz o un seguidor de oscuridad, un objeto que cuando hay mucha oscuridad va muy rápido, o un robot que cuando hay mucha luz va muy rápido y al revés, con la oscuridad luz. Creo que me habéis comprendido. Si hay dudas, pues las resolveremos luego. Venga, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!